Bueno, muchas gracias a las organizadoras de este congreso por esta oportunidad de poder hablar en esta conferencia y con esta audiencia. En estos días previos se ha podido ver el debate tan interesante y es un honor poder hablar en medio de estas colegas. Voy, a diferencia de lo que suelo hacer, pues intentaré leer esta vez mi presentación para facilitar el trabajo de traducción. En la introducción a este congreso el comité organizador se pregunta y nos pregunta ¿cuáles son las respuestas que las perspectivas teológicas de las diferentes religiones pueden ofrecer para disminuir de forma sustancial la violencia económica y epistémica? Mi aportación presupone que la perspectiva teológica cristiana es capaz de fundamentar hoy una noción de sujeto y una praxis comunitaria que desenmascaren las falsas democracias que caracterizan a las sociedades capitalistas occidentales de inicios del siglo XXI y las sustituyan por sistemas de gobierno más justos y más eficaces. Tal como ha dejado claro desde sus inicios la corriente teológica cristiana conocida como teología de la liberación, lejos de ser un aspecto accesorio del cristianismo, el trabajo por la justicia social y la opción preferencial por los pobres son su único criterio de autenticidad. Mateo 25, 31-46. Mi ponencia no presupone que este potencial de transformación social sea exclusivo del cristianismo. Desarrollaré la perspectiva cristiana porque es la que conozco y con la que me siento identificada. Pero quiero dejar constancia al inicio de mi intervención de la existencia de corrientes de teología de la liberación en las otras religiones y otras religiones mayoritarias, hinduismo, budismo, judaísmo, islam. ¿Qué significa hablar de democracia falsa y qué significa considerar que esta democracia falsa caracteriza a las sociedades capitalistas occidentales de inicios del siglo XXI? Este punto no lo voy a desarrollar en detalle, puesto que lo he hecho en otros lugares. Y, bueno, cuando se publique la conferencia, pues verán las referencias para los que estén interesados. Pero, aunque no lo desarrolle en detalle, sí quiero definirlo de forma sucinta e ilustrarlo con un ejemplo. Por democracia falsa entiendo el sistema político que permite que el poder económico esté por encima de la voluntad del pueblo y de los intereses de la mayoría. Un ejemplo. En junio de 2009, Margaret Chan, la directora general de la Organización Mundial de la Salud, anunció el grado máximo de alarma sanitaria internacional a causa de la pandemia de la gripe A. Al mismo tiempo, esta misma organización, la OMS, y los gobiernos que la conforman, permitieron que la explotación económica de la patente de la vacuna pandémica se restringiera solamente a cuatro compañías farmacéuticas. Y advirtieron a continuación que podría haber escasez de la vacuna, puesto que estas cuatro compañías quizás no podrían abastecer satisfactoriamente toda la demanda internacional. ¿Por qué en este contexto de alarma sanitaria máxima mundial no se activaron de forma urgente todos los laboratorios capaces de fabricar esta vacuna a fin de asegurar que habría vacuna para todo el mundo? Hago un pequeño excursos aquí porque algunas de vosotras sabréis que esta vacuna, yo como médico, no la recomendaba y había otras voces autorizadas en epidemiología que consideraban que esta vacuna tenía más riesgos que beneficios. Pero ahora no estoy tratando este punto científico, si la vacuna era buena o la vacuna no era buena, sino poniéndonos en la tesitura de la Organización Mundial de la Salud que decía que la vacuna era buena y que había una alarma internacional, ¿cómo es posible que la misma organización restrinja la explotación económica de esa vacuna para cuatro compañías cuando al mismo tiempo nos está diciendo pueden morir millones de personas a causa de esta infección? Esto es hacer pasar los intereses económicos de cuatro compañías, y cuatro en este caso no es una metáfora, es literal, son cuatro compañías, hacer pasar esos intereses económicos por encima de la vida, potencialmente la vida de millones de personas. Las cuatro compañías además a las que se les permitió explotar en exclusiva la patente de la vacuna pandémica en el contexto de una alerta sanitaria máxima, forman parte del grupo de empresas con más beneficios a nivel mundial. De nuevo la pregunta, ¿cómo es posible que se favorecieran sus intereses económicos por encima de la vida de millones de personas? Los gobiernos que permitieron que esto ocurriera son democracias falsas, puesto que aunque defienden de palabra que el pueblo es soberano y que el objetivo del gobierno es el bien común, en la práctica sus decisiones políticas están sometidas a los intereses de grandes compañías transnacionales. Este ejemplo nos permite observar la asociación entre violencia económica y discurso democrático falaz, la asociación que caracteriza las sociedades contemporáneas donde se habla de democracia y de derechos humanos a la vez que se refuerzan las estructuras que dejan estas palabras vacías de contenido. Ante esta violencia, ¿cuáles son las aportaciones de la noción de persona propia de la tradición cristiana que pueden ayudarnos a superarla, a superar esta violencia? Y hablaré de cuatro nociones, la primera es la co-creación, la segunda es la unidad en la diversidad, la tercera es la indisociabilidad del amor y la libertad y la cuarta es la metanoía. Empiezo por la primera, la co-creación. Según la tradición cristiana, el mundo ha sido creado mediante un acto libre de amor y no está acabado. Esta noción de creación continua es una noción que teólogos y teólogas contemporáneos utilizan en sus estudios, pero no es una noción moderna, es una noción que ya encontramos en los escritos del máximo del confesor, es una noción que ya encontramos en los escritos de Ildegarda de Bingen, entre otros. El mundo, en esta perspectiva, estará acabado solamente cuando las criaturas que formamos parte de esta creación alcancemos nuestra plenitud. Y esto, en el caso de la persona humana hecha a imagen y semejanza de Dios, significa cuando las personas nos divinicemos mediante actos libres de amor, mediante actos de creación capaces de interrumpir la cadena causal para dar lugar a lo nuevo. La noción de co-creación va unida a la noción de libertad personal, sin la cual no sería posible superar la injusticia estructural. Si el sujeto no fuera capaz de crear, es decir, de imaginar y de realizar lo nuevo, sería posible manipularlo hasta ahogar su capacidad de rebeldía por completo. Pero esto no es así. Aunque la posibilidad de manipular a las personas es obvia y está presente por doquier, la libertad subjetiva emerge una y otra vez en la historia, como lucha por la justicia y como esperanza para un mundo mejor. No se trata solamente de una lucha utópica, puesto que quien la emprende experimenta lo que en teología cristiana se denomina escatología realizada. El bien futuro de la vida buena se anticipa en la lucha, tanto a nivel subjetivo, se vive con sentido, con plenitud interior, como a nivel objetivo, se vive con otros, se lucha con otros, se comparte y se celebra. La soledad existencial da lugar a la comunión. Además de ser indisociable de la libertad personal, la noción de co-creación va unida a la noción de providencia. Entendida la providencia como la promesa de Dios que en toda vida humana, por violentas que sean sus circunstancias, se mantiene siempre abierta la posibilidad de realizar un acto libre de amor. Dicho acto no puede ser juzgado a nivel humano, solo Dios lo conoce en lo concreto. Por ejemplo, el acto libre de amor que le fue posible a Jesús en la cruz pasó para muchos desapercibido y sin embargo en él, en ese acto, se concentró todo el amor y toda la libertad soberana del Dios creador. No se trata, por tanto, ahora cito aquí para ilustrar este acto, unas palabras de San Juan de la Cruz que dice, San Juan de la Cruz afirma que Jesús en toda su vida no realizó obra mayor que cuando quedó inmóvil clavado en la cruz, sin poder hacer nada absolutamente, en total desamparo, de soledad y abandono. En él hizo la mayor obra que en toda su vida con milagros y obras había hecho, que fue reconciliar y unir al género humano por gracia con Dios. No se trata, por tanto, de defender ningún providencialismo del tipo Dios siempre se sale con la suya a pesar de todo. No, Dios no se sale con la suya, puesto que la suya es que no haya dolor ni lágrimas y eso que Dios desea no ocurrió durante su encarnación. Es decir, que hubo dolor y hubo lágrimas y eso sigue ocurriendo hoy todos los días. Por tanto, ningún providencialismo, pero sí la defensa de una noción de providencia que se aleje de todo infantilismo en la relación con Dios y que enfrente a la persona a su libertad existencial. En lugar de esperar un salvador o una salvadora, se nos invita a reconocer que la salvación está en nuestras propias manos y que Dios, lejos de ser un sustituto de la propia libertad, es su garante máximo. La salvación está en las propias manos, más no en las individuales, sino en las colectivas. En contra del individualismo capitalista que aísla a las personas y las hace responsables de su destino individual, se alza la noción de responsabilidad colectiva. Caif, ¿dónde está tu hermano? Ruth lo comprendió y gracias a ella y a todas las Ruth de la historia, su pueblo y el nuestro han tenido un futuro. Recordemos las palabras de Ruth cuando le dice a Naomi, no insistas en que te abandone y me vuelva porque yo iré a donde tú vayas y viviré donde tú vayas. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Nadie puede suplir mi responsabilidad personal por mis actos, más los condicionantes sociales de mi felicidad y de mi bienestar y muy particularmente de la felicidad y del bienestar de las personas más vulnerables, esos son una responsabilidad colectiva. Hasta aquí el primer punto de la co-creación. Paso al segundo punto, la unidad en la diversidad. Queer es una palabra que ya ha salido en este congreso, es una palabra inglesa que podemos traducir por raro y que fue utilizada a principio de los años 90 para insultar a los homosexuales británicos. En su respuesta, algunos de los activistas homosexuales reivindicaron este insulto para mostrar que lo que se denunciaba en ellos como algo negativo era en realidad algo bueno a lo que debería aspirar cualquier persona que desee ser libre. Lo queer se definió entonces como lo inclasificable. Así, el supuesto insulto que implica el hecho de no encajar dentro de ciertas categorías heterosexuales se convierte en oportunidad para el análisis crítico de los criterios de normalización social. ¿Cuál es el origen de las categorías que utilizamos socialmente para clasificar a las personas a nivel sexual? Y más allá del ámbito sexual, ¿cuál es el origen de las categorías que utilizamos para clasificar a las personas en general? Lo deseable es que las personas que no encajamos en estas categorías podamos finalmente ser reconducidas a ellas? O es más bien que las personas que sí encajamos podamos descubrir nuestro carácter de pieza única, la originalidad irreductible que nos confiere una identidad personal necesariamente ubicada más allá de toda categorización. La nación de persona que emana de la la teología trinitaria clásica se caracteriza precisamente por resaltar el carácter único e irreductible de la identidad personal y por desarrollar una noción de unidad indisociable de la noción de diversidad. Tanto en Occidente, Parménides, Platón, como en Oriente, la noción de Maya como ilusión, las corrientes filosóficas dominantes han tendido a conceder la diversidad del mundo como sub-óptima, como una manifestación superficial de la verdad unitaria subyacente que solamente a la persona sabia le he estado de penetrar. Se define la sabiduría precisamente como capacidad de captar la subyacente superioridad de la unidad que se esconde tras las apariencias falaces. Este pensamiento dominante de corte idealista ha convivido tradicionalmente con contradiscursos que confieren a la diversidad el rango de categoría ontológica máxima. Y aquí pensamos en el discurso, por ejemplo, de Heráclito que ya en el siglo V afirmó de lo diverso nace la más hermosa armonía puesto que todas las cosas se originan en la discordia. Esto es una cita de Heráclito. En este contexto, idealismos que consideran la unidad aquello óptimo y lo más real y filosofías contradiscursivas que consideran la diversidad como lo realmente auténtico, y esto he citado a Heráclito y Parménides de la teología y filosofía clásica, pero evidentemente hoy en día continúa existiendo esta tensión en las corrientes filosóficas entre las que consideran esta unidad como lo realmente existente y las que consideran la diversidad como lo único real. Por tanto, las unas, las de la unidad, consideran la diversidad algo falaz, ilusorio, y las de la diversidad tienden a considerar la unidad como una construcción mental irreal, inexistente. En este contexto, la noción teológica cristiana de Dios Trinidad se caracteriza por defender la simultaneidad de ambos conceptos, unidad y diversidad, y su implicación recíproca. La diversidad no es una categoría subóptima para el pensamiento cristiano, puesto que la diversidad está presente en Dios mismo. La perfección y la verdad divina no solamente no están reñidas con la diversidad, sino que no son concebibles sin ella. La única perfección de que nos hablan los evangelios, la perfección del amor, es irrealizable en la uniformidad. Precisa de lo distinto para existir. Existe un no en el dios Trinidad, mas no es el no de la negación, sino el no de la alteridad irreductible. Ahora, para los traductores, leeré una cita en su versión original, que es en alemán. Ahora, voy a comenzar con un Zitat en alemán, porque es la original versión de la versión original, que es la diversidad que nos hablan. En los diferentes personas de la Trinidad, es un no y 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 no. ¡kien sí! Miroselines, cuando estrés, hay una cheering la alerta y deawi тобой, la un solo orden y la Anne. Entonces, HORIZADO DE HABLZÓ famejones y el COVID de grants, Adenas y el S contacto, lo Para que seas un hijo y Dawes, pero la normalidad y la gestión dén involuc activate de la energía humanidad. Dios es no solo el principio de la unidad de la creación, sino también de la Vielfalt. Él es no solo el que es el origen de la homogeneidad, sino de la Esquerra y la Vielfalt. So empfängt die Schöpfung vom trinitarischen Gott ihre einigartige Wörter, ihre unbedingte Positivität und eine widersprüchfreie Erklärung der Bedingung ihrer Möglichkeit. Damit zeigt sich auch die Wahrheit der These von Nikolai Berthehev. Keine einzige der Formen des konsequenten, abstrakten Monismus ist imstande, innerlich auch nur den Ursprung der vielfältigen Welt zu erklären. End des Zitats. El Padre, en la Teología etimitaria, el Padre no es el Hijo y no lo será nunca, pero ambos son un único Dios. Dejando de lado el carácter paradójico de su formulación teórica, la simultaneidad de la unidad y la diversidad resulta una experiencia familiar propia de toda relación amorosa auténtica. En todo amor auténtico, la persona experimenta un crecimiento personal en la dirección de la propia originalidad, un despliegue de sus potencialidades a la vez que crece en su capacidad para reconocer la originalidad de la persona amada y se siente más y más unida a ella. La Teología etimitaria ha designado con el nombre de Pericoresis la relación amorosa que establecen entre ellas las tres personas divinas. Esta palabra, Pericoresis, fue utilizada por primera vez por Gregorio de Nacianzo, en forma verbal, no en forma substantiva. Hablaba de Pericoreo. Y luego, Máximo el confesor es el primer autor donde la encontramos en su forma substantiva, que traducimos por Pericoresis. El prefijo Peri significa alrededor de y la raíz joreo puede traducirse por hacer... Pero vamos bien, en un momento. Entonces, la raíz joreo puede traducir como hacer espacio. Así, el amor, según la Teología Trinitaria, implica precisamente hacer espacio alrededor de la persona amada. Es decir, cómo alianarle el camino, para que ella pueda ser en plenitud. Aunque este ser en plenitud la aleje de mí o resulte contrario a mis intereses. Por ejemplo, recordemos a Jesús en su relación con el Padre en el huerto de Getsemaní. De acuerdo con el Evangelio de Juan, la relación amorosa que establecen entre ellas las tres personas divinas no es exclusiva de estas. Esto yo lo considero como lo más importante desde un punto de vista teológico, que es cuando en el Evangelio de Juan, en el capítulo 17 del Evangelio de Juan, quizás el capítulo más breve de todo el Nuevo Testamento, tenemos esa oración de Jesús antes de su pasión. Por cuatro veces hay esa expresión de Jesús, que ellos, que nosotras, sean uno como nosotros, tú y yo, Padre, somos uno. Esto contradice siglos de teología donde se ha intentado hablar de Dios como una realidad inalcanzable. Lo sabemos, pero es importante destacarlo de nuevo, que en el cristianismo es imposible pensar en Dios como algo que está inalcanzable más allá de nuestra realidad humana. Es precisamente ese mensaje del Nuevo Testamento que nos habla, con parábolas, con la vida misma de Jesús y con las oraciones, nos habla de que la única posibilidad de experimentar, de encontrar a ese Dios, es precisamente a través del ejercicio de la plenitud humana. Y por tanto, en palabras explícitas, como digo cuatro veces en el capítulo 17, que ellos sean uno como nosotros somos uno. Por tanto, este intento de entender o penetrar el sentido de la Trinidad para nuestra convivencia humana no es una novedad del siglo XXI. Esto directamente se obtiene o proviene de ese texto evangélico. Desde el punto de vista social y político, la consecuencia de esta unidad en la universidad y de este respeto por la originalidad personal irreductible del otro es, la consecuencia política y social, es la potenciación de la pluralidad. En lugar de tolerarla como un mal menor y aspirar a que vaya decreciendo para dar paso a una visión común, la pluralidad debe ser valorada como un bien a acrecentar, como la condición más preciada de todo grupo humano y de toda sociedad auténticamente democrática. En este sentido, lo queer y las personas que no encajan cumplen una tarea profética. El tercer punto, la indisociabilidad, amor-libertad. La sociedad patriarcal atribuye a los varones una capacidad mayor para actuar de forma libre, sin dejarse condicionar por la opinión o las expectativas de las personas que les rodean o que les resulten significativas. A las mujeres, por el contrario, esta sociedad patriarcal nos atribuye una mayor capacidad para el amor, concebido como capacidad de sacrificio, de tener en cuenta las necesidades y los deseos de otros y de actuar en función de estos, aun cuando este actuar, resulte lesivo para los propios intereses y preferencias. Creo que estos estereotipos patriarcales de la masculinidad y la feminidad no son artificiales ni arbitrarios. Creo que reflejan la prolongación en la vida adulta de los patrones de subjetivación propios de la infancia. Esto no voy ahora a desarrollarlo porque ya di, bueno, la charla que di, si algunas os acordáis, en Nápoles, trató sobre esto y está publicado en el anuario de nuestra sociedad, en el año 2008, el artículo sobre, pues, profundizar un poquito más que significa entender el patriarcado como la prolongación de las categorías infantiles. En la infancia, la niña se puede identificar con la madre y el niño debe reconocer, por el contrario, que es distinto de ella. Él no podrá concebir en su seno ni dar a luz. No podrá ser madre, que es en la primera infancia el único papel adulto importante y la figura de referencia. Creo que lo que la sociedad patriarcal llama mayor capacidad de libertad de los varones es en realidad mayor miedo a la dependencia, miedo a ser dominados por una mujer como lo fueron en la infancia por la figura materna. Creo que lo que la sociedad patriarcal llama mayor capacidad de amor de las mujeres es en realidad mayor miedo a la soledad, miedo a tener que dar razón del sentido de la propia vida sin apelar a lo que desean o necesitan los demás. Miedo a concebirse a sí misma más allá del rol maternal. Esto ya digo, no me alargo con esto, pero si a alguien le interesa, pues ahí está más desarrollado. Así, el sujeto revolucionario capaz de pensar la vida en común sin recurso a la violencia debe superar en su concepción antropológica los estereotipos de género para abrir la subjetividad y la convivencia a la originalidad personal concebida como algo novedoso e inaudito en cada persona. La propuesta cristiana es esencialmente antipatriarcal cuando asocia la plenitud de lo humano precisamente a un segundo nacimiento que no debe tener a la madre como referente sino al agua y al espíritu. Recordamos aquí Juan capítulo 3, el diálogo entre Jesús y Nicodemo. ¿Debe un hombre adulto volver al seno materno? No, ya tenemos suficiente de la madre como referente. Esto es, como referente toma el bien, toma la libertad, toma la roca, si quieres, toma el agua, toma algo que no esté ligado a esa identificación infantil de la categoría materna. En este mismo sentido, naturalmente, se expresa el apóstol Pablo en la carta a los Gálatas. En Cristo Jesús no hay femenino ni masombrino. La noción de libertad personal cristiana en coherencia con la pericoresis trinitaria que confiere a cada persona divina una identidad distintiva que es indisociable de su relación con las demás personas. Esta noción de libertad personal cristiana se expresa en la distinción agustiniana entre libertas y liberum arbitrium. Esto es una distinción clásica pero que yo considero útil para el trabajo en subjetivación actual. El liberum arbitrium es la capacidad de elegir. Sin ella, sin capacidad de elegir, no puede hablarse de libertad. Mas ella, la capacidad de elegir, no es aún libertad. Puedo ejercer mi capacidad de elección de acuerdo con lo que otras personas esperan de mí en lugar de hacerlo de acuerdo con mis propias convicciones o deseos. Puedo elegir lo conocido por miedo a equivocarme o a ser castigada. La libertad solamente se da cuando utilizo mi capacidad de elección para elegir lo que verdaderamente deseo. Y eso, según la antropología cristiana, da siempre lugar a un acto de amor. Esto es la indisociabilidad del amor y la libertad. Un acto de amor puede ser separarte de tu pareja. Un acto de amor puede ser un acto de desobediencia civil. La expulsión de los mercaderes del templo, por ejemplo, debe concebirse como acto de amor, puesto que todos los actos de Jesús son expresión de su identidad divina que es amorosa. Así pueden darse actos de amor vigorosos, sorprendentes e incluso de ruptura. Lo que caracteriza al acto de amor es aquello que lo inspira. Y eso solamente Dios puede juzgarlo. Desde la antropología cristiana resulta esencial deslegitimar la nación de libertad como algo previo al acto de amor. La libertad y el amor solamente pueden ser simultáneos. El amor no puede dejarse para después de la libertad. Y la libertad no puede dejarse para después en aras del amor. Tal como lo expresa la tradición anarquista, yo no seré libre hasta que todas no seamos libres. O, en expresión de San Agustín, ama y haz lo que quieras. En otras palabras, el acto libre es siempre amoroso. Que ya he dicho, no quiero decir que no sea vigoroso, que no sea, pueda ser de separación. Pero aquello que lo inspira, el acto libre es siempre amoroso. Porque las personas hemos sido creadas para el amor y solamente decidimos actuar de formas contrarias al amor cuando tenemos miedo, cuando tememos que el acto de amor pueda salirnos mal, pueda tener consecuencias negativas para nosotras. Contra el amor solamente actuamos por miedo. Por eso, el acto no amoroso no puede ser nunca un acto libre. Desde la perspectiva social, la consecuencia que se deriva de este punto es la deslegitimación del individualismo, del proyecto de vida que excluye a los demás. A la vez que se estimula la responsabilidad individual. La antropología de la indisociabilidad, amor, libertad, es contraria a la premisa capitalista de la búsqueda del máximo beneficio individual. Y es asimismo contraria a las llamadas antropologías de la complementariedad cuando éstas conciben la identidad de género de forma esencialista. No creo que la identidad de género sea algo puramente cultural. Más, en ningún caso, nos permite el Evangelio considerarla como identidad definitiva. En ningún caso. Es punto de partida para un trabajo libre de subjetivación, para una rotura de la cadena causal, para un segundo nacimiento, para una divinización. La única identidad definitiva es la de ser hijas, hijos de Dios. Y ésta, como hemos visto en el apartado anterior, es una identidad queer, una identidad inclasificable. Con esto se acaba el tercer punto. Y ahora ya paso al cuarto punto. La última, ésta es la metanoía. La última característica de la visión cristiana del mundo y de la persona que creo que puede ser útil para la transformación social es la noción de homo homulier viator. Con esta expresión, homo homulier viator, se designa el carácter peregrino del acontecer humano, su necesaria provisionalidad y la importancia de evitar los absolutos en el espacio y el tiempo. En palabras del obispo, teólogo de la liberación y poeta, Pera Casaldáviga, solamente hay dos absolutos, Dios y el hambre. Fuera de estos dos, todo es relativo. Y no es posible el cielo o el paraíso en la tierra. Lo cual no significa quietismo o desmovilización política. Justo al contrario, la sobriedad que deriva de saber que no hay hogar definitivo en esta tierra se ha convertido en la teología de la liberación en fuerza para la lucha a largo término, en capacidad de perseverar sin excusarse tras las soluciones fáciles. La conciencia de homo viator, de peregrina, permite la necesaria distancia crítica con cualquier realización concreta del ideal de convivencia, tanto a nivel particular o íntimo, como a nivel colectivo. Distancia crítica y a la vez compromiso sincero, puesto que la distancia crítica no se da porque se sospeche que existe una alternativa mejor. Si así se creyera, si se cree hay algo mejor que se puede hacer a nivel social o a nivel personal, entonces se debería luchar por ella, por esta alternativa mejor. No, la distancia crítica se da aunque se considere que el proyecto con el cual se está comprometida es el mejor posible. Aún así, aunque crea que es el mejor posible, aún así se es consciente de que no es naturalmente definitivo ni perfecto. La distancia crítica permite mantener los ojos abiertos para captar cuando más de lo mismo se convierte en traición, para captar el momento del cambio necesario, el momento de invitar a nuevas personas a nuevas ideas. Junto con la idea de Moulier-Piátora, encontramos la noción teológica de metanoía. La metanoía o conversión puede relacionarse con la noción de revolución permanente, noción de la teoría marxista que luego Trotsky popularizó, puesto que sitúa la realidad como algo abierto que no permite instalarse. En hebreo, la palabra conversión, shuf, indica movimiento, giro. Podemos encontrar, por ejemplo, entre otros, Oseas 6.1. Chu da testimonio del carácter dinámico y provisionado de lo humano. Así, en el contexto revolucionario, no es posible pensar una ruptura con un sistema injusto simplemente cambiando a los dirigentes. Es necesario cambiar las estructuras de poder a fin de hacerlas verdaderamente participativas y permitir que el ejercicio del poder experimente un contrapeso constante. La noción de democracia incluye este dinamismo y esta apertura, naturalmente, pero las versiones occidentales actuales no permiten que el control del pueblo sea ejercido en la práctica. Solamente un ejemplo, todo el mundo, bueno, tiene por teoría política como algo evidente que si se quiere evitar la tiranía o el abuso del poder, esto ya desde Montesquieu, teórico político, hay lo que llamamos separación de poderes. El poder legislativo, el poder ejecutivo, el poder legislativo. Ejecutivo, legislativo, judicial. Bueno, pues en las democracias occidentales, en España, en Alemania, en lo que llamamos las sociedades avanzadas, resulta que el poder judicial, bueno, no hablemos mucho porque teníamos algo que decir, pero vamos a decir que al menos estructuralmente parece que se le respeta su independencia. Pero vamos a pensar en el poder legislativo y el poder ejecutivo. Estos son los mismos partidos. Nosotros elegimos unos partidos y esos partidos son los que van a gobernar y son los mismos partidos que van a estar en el Parlamento. Entonces, esto es ya de entrada estructuralmente una violación del principio no fino, matizado de la democracia. Esto es lo más grosero de la democracia. Esto es bombardear desde ya la misma estructuración de lo que llamamos democracia las bases de que exista una verdadera balanza de poder. ¿Me he explicado con esto? Esto, bueno. Entonces, no se trata votar. Votar cada tres o cuatro o cinco años no es suficiente. Es preciso dotarse de estructuras de participación política que permitan la toma de decisiones popular, la revocatoria de los líderes corruptos, la rendición de cuentas ante la comunidad. Las experiencias recientes latinoamericanas, Bolivia, Venezuela, Ecuador, nos demuestran que no resulta fácil. No se trata de dar con la estructura adecuada, sino de reconocer el potencial de toda revolución para traicionarse a sí misma y de establecer, en consecuencia, controles democráticos suficientemente flexibles para responder a circunstancias cambiables. Parece obvio, en este sentido, que las unidades políticas pequeñas tienen un mayor potencial democrático siempre y cuando funcionen en el marco de una constitución que garantice los derechos básicos y evite la concentración de poder en unas pocas manos. Y como conclusión final, co-creación, unidad en la diversidad, indisociabilidad, amor, libertad y metanoía. Dicho, con otras palabras, responsabilidad política, personal y colectiva, potenciación de lo plural y de lo queer, superación de los estereotipos de género y de la falsa libertad individualista y, por último, revolución permanente. He aquí una aportación teológica cristiana al necesario y urgente cambio social. Una aportación teológica inspirada en el Evangelio que, lejos de ser exclusivista, se reconoce en diálogo con todas las corrientes de pensamiento que a lo largo de la historia han sentido como propios los anhelos de justicia de los pobres. Muchas gracias. Thank you very much, Profesor, Dr. Iglesias Forcardes, for this challenging and revolutionary dialogue between a political and a feminist approach for theology and what we could call a classical theology. We will now have time for our discussion. Yo trabajo en Chile. Muchas gracias por la audiencia. Yo tengo una pregunta al respecto de la relación entre amor y libertad. Estoy de acuerdo que una decisión con amor puede llevarnos a esa libertad o liberación del miedo o a esa condición. Pero no estoy seguro si se puede decir lo que Pablo o es hacer es decir que cada acto tomado libremente es un acto de amor. Es mi pregunta. Gracias. Esto me dice para acerrizar más en lo concreto ¿podrías poner un ejemplo donde te parece que esto no sería? Porque yo por eso he querido poner en la charla ejemplos como una desobediencia civil que uno no se imagina un acto de amor y te imaginas los ojos para el cielo y algo así y dices hombre, un acto de desobediencia civil pero por ejemplo lo que Rosa Parks hizo cuando se sentó dices hombre, eso no es un acto de amor ¿cómo que no? amor a sí misma amor a la dignidad de las personas y un acto que está inspirado no por el deseo de hacer daño sino por el deseo de hacer bien ¿no? Un acto de amor por eso he hablado de la inspiración y evidentemente he dicho eso solo lo juzga Dios porque vaya que fácil ir juzgando pero cuando yo hago algo para hacer daño eso no es un acto eso es la antropología cristiana claro que se puede discutir pero la antropología cristiana dice si yo hago algo con la intención de hacer daño eso no es un acto si lo hago con la intención de hacer bien puedo hacer mucho daño esto está claro pero eso diríamos entra dentro de la estructura de lo que intento decir cuando digo indisociabilidad que la realización humana es una constatación que pasa por ahí y tú eres feliz cuando haces actos que tú crees que son para ayudar luego aquí viene toda la dialéctica que si te equivocas o no pero si tú ya haces algo para fastidiar ahí estás entrando dentro del miedo que tienes de que se hagan daño a ti de que no te comprendan de que el mundo no está hecho para hacer lo que te gustaría hacer que son actos siempre positivos eso que sí entonces completamente de acuerdo lo que era buscar un criterio que quien define que yo tengo miedo claro claro es que eso no lo define nadie por eso mi énfasis en la libertad existencial tienes que tomar riesgo por la propia vida tú no tienes que permitir que nadie defina eso aunque si vives en comunidad pues te pones ¿no? a dialogar con tus hermanas y hermanos y te dejas interpelar pero hay un punto de responsabilidad personal que es tuyo y de nadie más pero eso es como una reflexión contraria o sea mi intención cuando he hecho esto es presentar una antropología contraria a la antropología capitalista prevalente que incluso bueno ustedes conocerán en este libro por ejemplo el gen egoísta ¿no? el selfish gene hay unas antropologías contemporáneas corriendo por ahí que hay gente que va y se las cree y que nos definen a las personas de una forma inhumana como si lo normal fuera pues eso que aquí se te mueran los niños al lado y tú dí que afecte eso eso no es lo normal a menos esto es mi plan la intención es contraponer por ejemplo en España sabrán ustedes bueno en España en Estados Unidos slow down porque yo no sé que ya no sé let's just put one example lo que hay que hacer es desmontar esa antropología capitalista que dice que tú eres responsable a nivel individual de todo lo que te ocurre y eso es en parte lo que yo también intento aportar una noción de persona que sea la base para una sociedad revolucionaria porque si no superamos eso del individualismo este de la responsabilidad propia y de que lo normal primero es ser egoísta y luego si eres generoso pues es como una cosa que viene después yo creo que ya vamos dificultando ese imaginario colectivo hacia una sociedad que pueda ser más justa yo creo que 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 En el primer ejemplo de la vacuna, en donde las empresas suiza travesaron muy implicadas en esto, yo me pregunto si no hay que diferenciar, por ejemplo, entre falsas democracias y simplemente falsas decisiones, o si no es decir que las falsas decisiones no se producen por errores de la democracia, sino por motivos falsos, por motivos erróneos, o por decirlo de otra manera. Por ejemplo, una cantidad no garantiza una decisión buena. En Suiza tenemos muchos ejemplos de esto. Por ejemplo, la provisión de la construcción de mezquitas es una decisión popular. Hay muchos problemas que son tan complicados que la gente no se puede ocupar o quiere ocupar de esto, por ejemplo, si se trata de seguros de jubilación, etc. Y la participación en estos escrutinios, en estas votaciones populares, es 20-30%, nada más. El tercer aspecto me lo olvidé, pero es lo que quería expresar. O sea, que es una democracia, y aunque sea muy de base, como es en Suiza, no garantiza de ninguna manera todavía que se tomen las decisiones correctas. Entonces, esa es la experiencia que he hecho yo. Sí, quizás pueda responderte en inglés, si te parece. Bueno, lo que quería era darte un ejemplo. Yo sé, yo sé que en Suiza pasa también que con esas estructuras democráticas de base, que son muy locales, muy localizadas. Por ejemplo, el presupuesto en Suiza, el 12% se decide por la comunidad local. El 12% del presupuesto se decide por la comunidad local. De cómo invertir el presupuesto en España es el 4%. Nada más es una gran diferencia para la gestión de los recursos. Pero en Suiza, por ejemplo, una decisión se tomó de que cada comunidad puede decidir si se quiere tener inmigrantes en la comunidad, sí o no. Esto es un desastre, desde mi punto de vista, porque si esa comunidad dice que sí, la otra dice que no, eso puede realmente inhibir los derechos de los inmigrantes, puede estar contra el ideal de la solidaridad, lógicamente. O sea que no hay un sistema ideal, como dije yo, el metanoía la necesidad de tener relación constante. Pero no es un sistema ideal, lógicamente. No se trata de encontrar la estructura ideal, ahora no tenemos, ahora podemos descansar. No, el punto es entrar más a fondo, entrar más a fondo de esta fragilidad y estas potencialidades de la vida humana y de la vida humana comunitaria para realizar de que estos contrabalances tienen que ser constantemente activados y constantemente renovados. En Suiza hay problemas inmensos con los bancos. ¿Qué pasa con los suizos? ¿Qué pasa con todo este dinero que está ahí? ¿Qué sé yo? ¿De qué se le han robado los judíos durante la guerra? ¿Y qué pasa con este dinero? ¿Cuánta gente en España no ocurre? ¿No tienen dinero en Suiza que no hay ni sabiduría en esta? ¿Por qué los suizos, el pueblo suizo protege a gente que tiene una vaca de suiza? ¿Cuánto es esto? Es increíble. Claro, que es muy concreto. Pero solo para decirte este punto, en cada país necesitamos analizar el sistema. En Cataluña hay algunos cuestiones de sistema porque estamos prohibiendo este movimiento social. Pero mi entendimiento es que ninguno de las sociedades capitalistas contemporáneas que se llaman democráticas, ninguna de estas democracias que dicen que el pueblo es falsa, esto es falso. En Suiza hay cosas bobinadas de que las comunidades tengan cierta gestión o participación a nivel local, esto está bien principalmente, pero a nivel local te permiten decidir y qué pasan en las decisiones importantes a nivel alto, que tienen efectos internacionales y el país, o sea, los grandes intereses, que juegue el pueblo con las decisiones un poco importantes, pero las grandes decisiones toman los de arriba. Muchas gracias, Teresa, por tu ponencia tan, tan maravillosa. Me hace realmente fascinado. De Hungría vengo yo, y una pregunta muy personal. ¿Yo vivo en una falsa democracia? Posible que sí. No, no quiero que tú me la respondas, yo creo que sí vivo en una falsa democracia. Y mi pregunta es, ¿cómo ves tú el pecado? ¿Qué es el pecado para ti? Como yo he entendido tu ponencia, ¿un poco más fuerte que esa rita? ¿Cómo ves tú el pecado? ¿Qué es para ti el pecado? Porque hay estructuras totalitarias, personas totalitarias, que tienen la posibilidad, y sí, le quitan las poselas a los otros, y eso es el pecado. ¿Cómo lo ves tú? Claro, teóricamente, definiciones teóricas son fáciles. El pecado es un acto de no amor, o sea, un acto que no tiene que ver con el amor. Si te decís por algo que no es amor, es pecado. Diría yo, algo que a ti te aleja de tu meta divina, de la divinización, del florecimiento humano. Algo que te aleja o al otro, o aleja al otro de eso, y ambas cosas, porque, claro, esa separación no la consigo. O sea, esa es la definición teórica, diría yo. Y por eso, cuando en los evangelios siempre se pone la idea, y no la idea que tiene la iglesia, o que no tiene que ver con la iglesia, o de un grupo religioso, sino que es la idea de los que actúan como Dios, y actuar como Dios es actuar con amor. Claro que esas son palabras nada más, es una teoría, pero para mí, yo creo que es el marco más apropiado para nuestra vida humana, y lo demás queda abierto. Lo demás puede ser que tú pertenezas a una comunidad religiosa, pero nunca tienes la seguridad de que no estés en el pecado, o que no cometas el pecado. Hay que estar siempre abierto. ¿Qué es un acto abierto? ¿Qué es un acto de amor? Y nunca se sabe realmente lo que es, pero hay que al menos, pienso que hay que vivir así, de que te preguntes siempre, ¿qué sería aquí realmente el acto de amor? Y entonces, claro, hay que aceptar ese riesgo, y estar dispuesto a corregir, a estar abiertos, y eso lo ha hecho al final de mi ponencia, es estar abierto. Quizás esté errada, pero no es una grave. Lo grave es que si nos orientamos mal, si nos orientamos hacia visiones antropológicas, de lo inhumano, pero si estamos abiertos siempre, y nos orientamos en lo queer, por ejemplo, en ese sentido no clasificable, y nos orientamos ahí, entonces yo creo que sí tenemos una buena base, pero claro que nunca es una garantía, siempre hay que volver a pensarlo todo de nuevo. Muchísimas gracias, Teresa, por tu ponencia. Mi pregunta se refiere a la teología clásica, la utilización, tu utilización de la pericolisis. Mi comentario es el siguiente. En el debate teológico muy amplio, la teología femenina en el pensamiento trinditario se ha puesto de lado un poco, y la crítica que se le pone es que la pericolisis tiene una relación muy débil con la trindidad, que se basa en un malentendimiento de la trindidad, y me interesa oír de que en la teología feminista sí realmente aparece esta trindidad y le hace un peso muy especial, y en la crítica falta algo importante que es importante para la teoría feminista, teología feminista, que es el cuestionamiento de la individualidad, de la persona autónoma. O sea, es una crítica de que también se podría darle la vuelta y se puede poner de base como teología feminista y entrar en un debate más amplio. Así que la teología trinditaria no debería quizás ponerse de lado como frecuentemente se hace, y cuando he huido de ti, esto podría ser una posibilidad de volver a recuperar ideas que ya se habían tenido en algún tiempo, porque estamos ante grandes desafíos y en el sentido de la autonomía de las personas, pero al trasfondo, de que siempre debemos decidirnos por el amor. Entonces, si no lo hacemos, no estamos libres, porque la libertad y el amor están intrínsecamente unidos, y ese es mi comentario, por decirlo así. Sí, sí, esto fue mi tesis y, claro, es un tema interesantísimo. El trinditarismo social, quizás hablar de eso un poco. Porque es difícil explicar este concepto y yo crítico si realmente se define esto de manera muy estrecha. Yo pienso que se habla mucho también de la unidad, del respeto ante la unidad, y se dice que hay que entender que estamos prácticamente a una altura igual para poder respetarnos mutuamente. Esto se puede discutir. No es un debate artificial, sino que realmente es un debate verdadero. Y la cuestión es de que hablamos y hablamos de la unidad en la diversidad y que significa autonomía. Autonomía, en realidad, no define mucho. Significa que yo estoy aislado y luego me dirijo a los demás. Esto es ese aspecto social, contrato social. Pero primero, nazco, soy autónomo y estoy solo. Esto no es así, pero es el modo de verlo de las personas modernas. Y entonces se supone que el ser humano nace aislado como persona individual y luego decide, ya que es soberano y libre, de entrar en un contrato social con otros. Y claro que así no pasa. Y esto me parece fascinante y esto me parece fascinante también desde el trasfondo médico. que el ser humano, que el ser humano, si solo consistiera de una célula, entonces esta célula estaría ya orientado a la armonía, a las asociaciones de la voz de la madre. Y cómo se estructura una antropología, entonces, que tiene un inmenso potencial. Una antropología que da valor, que da coraje de fomentar esta individualidad hasta lo máximo. Pero no es una individualidad que te separe de los demás. Y esto es la Trinidad. Y los mejores autores de la Trinidad dicen, nunca, nunca dicen, de que hay que ser el Padre, Hijo, Espíritu Santo. No, sino por el contrario. Cuanto más haya, se subrayan las diferencias de las tres personas divinas, cuanto más fuerte es la unidad de las tres entidades. Claro que esto tiene sus límites porque no puedes formar a una persona individual y convertirla en una unidad. Pero si tomas tu propia experiencia en la vida, entonces sabes lo que pasa. Si amas a alguien, entonces te das cuenta de que conviertes más en tu propio ser, pero que se borran los límites con los demás. Y al mismo tiempo tienes la sensación de que si amas a otra persona, eres una unidad con esa otra persona. Así que yo pienso que simplemente se debe pensar, yo soy yo, decido que me junto con la otra persona. Y yo creo que esa diferenciación no hay que tomarla. para mí eso es un tema esencial y yo, como te digo, en mi tesis, durante 10 años trabajo en este tema y espero que puedas seguir investigando en este tema. Es interesante. Sí, muchísimas gracias. Aplausos. Aplausos. Aplausos.